Pero quería comentarte una cosa sobre San Agustín, que lo habías mencionado. San Agustín dice algo así que, bueno, para él hay dos maneras bastante evidentes de comprender o de entender o de poder dar con Dios. Una es el consentimiento general que ha habido a lo largo de la historia entre todas las personas, independientemente de qué cultura, país, etc. u origen. Todos, algunos creían en dioses, otros eran politeístas, otros moleteístas. Y el otro argumento para él es la existencia de un orden, de una belleza. Él dice que son algo así como testimonios de la creación de Dios. ¿Puede alguien llegar a Dios mediante estos dos razonamientos? El segundo lo trato en el libro. De hecho, el segundo es lo que llaman un universo antrópico. Hay gente que lo llama el principio antrópico. Yo creo que es confuso. Un universo antrópico, para empezar con el segundo, luego te voy a ver con el primero. Un universo antrópico es un universo que nos permite a la vida del ser humano. Entonces, hay cálculos en el libro, los añado, pero cálculos hechos por John Penrose, que es premio Nobel del año 2020, que demuestran que lo normal, lo lógico, lo estadísticamente probable, hubiera sido que tú y yo no estuviéramos aquí, porque el universo hubiera colapsado. En el caso de que hubiera habido Big Bang, vale, no es sorprendente, ese universo habría colapsado inmediatamente. Lo lógico es que hubiera colapsado inmediatamente. El nuestro universo tiene un nivel de entropía muy pequeño. No voy a asustar a nadie con nombres que, si no son físicos, la entropía es la medida del orden en un sistema. Es lo que descubrió, si quieres, el primero que lo modelizó, es un señor que se llamaba Boltzmann, que también era católico, y que también era creyente, y es, digamos, la base de la segunda ley de la termodinámica. Y, sorprendentemente, en nuestro universo hay muchísimo orden. Pero eso no debería ser así. De hecho, hay otra cita de Einstein que dice una de las cosas que sorprende es que, mirando el nuestro universo, haya tanto orden. Podría haber sido así. Podría haber sido, hemos tenido suerte. Bueno, Luis, hemos tenido suerte. Es decir, cara o cruz. Pum, cara, joder, has tenido suerte. Pero es que el señor Penrose calcula cuánta suerte hemos tenido. Solo basándonos en la entropía. Pero hay como otros 200 parámetros que han tenido que estar afinados para que tú y yo estemos aquí. Pero vamos a coger solo este. Y dice, vamos a ver, cuánta suerte hemos tenido. ¿Cuántos billetes de lotería se han repartido? Porque tienes el billete de lotería. Ahora que vamos a llegar a Navidad, tienes el billete de lotería. Hombre, pero si hay tres, ¿sabes? Y Daniela y tú juegues juntos, pues normal que te toque. Pero no, señor. El número de billetes de lotería que se han repartido es 10 elevado a 10 al factorial de 123. Es decir, ese número es tan grande que en una entrevista, por cierto, alguien que estaba lo chequeó en ChatGPT. Dice, a ver, por calcúlame cuál es el número de 10 elevado a 10 elevado a 123. Y ChatGPT contestó, ese es un número imposible de calcular. Y eso es el número de billetes de lotería que se han repartido. Y curiosamente, mira tú, qué suerte hemos tenido. Que nos ha tocado el que tocaba para que estemos aquí. Dicho de otra forma, lo lógico, lo infinitamente lógico, es que tú y yo no estuviéramos aquí. Quiero decir que la vida no existiera. Y vuelvo a poner siempre lo mismo. Tú imagínate que a Daniela le toca la lotería hoy. Y le toca la lotería mañana. Y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. Y todos los días, desde que la conoces, le toca la lotería. Y da igual que se mueva a Nueva Zelanda o que, gana la lotería. ¿Tú qué pensarías? Que está haciendo trampa. Que está haciendo trampa. Que si alguien le dice los números, o que esto no es lotería. Bueno, pues eso es lo que nos ha pasado a nosotros y por alguna extraña razón no nos damos cuenta de que eso es una de las pruebas, una de las demostraciones de que Dios existe y que nos quiere. Es decir, que cuida de su creación. Nosotros los cristianos decimos que nos quiere, pero si quieres, no. Que cuida de su creación. Porque lo lógico es que no le tocará la lotería todas las veces. Claro. Bueno, pues eso es lo que demuestra el universo antrópico. La primera pregunta. Decía San Agustín que una de las demostraciones es lo que yo llamo en el libro teísmo natural. Tú, que eres agnóstico, el otro que es ateo, todos lo que estáis haciendo es haciendo una violencia intelectual. Y te dice, no, yo no estoy diciendo eso, ¿verdad? Sí, lo estás haciendo. Pero para demostrártelo, hay tres estudios dentro del libro, uno finlandés y dos norteamericanos, que hablan con personas que no son teístas, de hecho, algunos ateos, o con niños, y les hacen determinados test para demostrar, no para demostrar, donde se demuestra que todas las personas, viendo el orden de la naturaleza, llevan a la conclusión de que ha habido un ordenador. Vale. Todas las personas, niños, incluso los ateos, cuando ves la belleza a tu alrededor, llegas a la conclusión de que ha habido alguien que lo ha ordenado y que está poniendo esa belleza. Es decir, para ser ateo se necesita poner una censura en eso que naturalmente tu cerebro te está diciendo que es, tiene que haber un creador. Esto lo ha tenido que crear alguien porque no era lógico esperar. Si tú coges una flor y tú miras, solo cualquier flor, coges una rosa y miras los pétalos, no es lógico esperar tanta belleza. Eso te está hablando de quien lo diseñó. Eso se lo das a un niño, se lo das a un ateo, se lo das a cualquier persona que no pongas a censura y que le hagan preguntas rápidas y llegas a la conclusión de que sí, ha habido un orden. Entonces, sí, el ser humano es naturalmente teísta. ¿Y ahora qué demuestra eso? Hombre, pues alguien podría decir eso no demuestra nada. Yo diría, pues sí, de acuerdo con la teoría de la evolución, podría demostrar que es más evolucionado creer en Dios que no creer. Ok. Ok.